¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android, en el día de hoy tenemos el Alcatel A7 XL, un dispositivo grande pero que seguramente te puede gustar, así que sin más comenzamos. Este equipo fue presentado a finales del año pasado con una nueva propuesta en la gama media, si vemos el diseño, claro que te parecerá bonito, no me dejarán mentir, está construido en aluminio con una interpretación muy similar a lo que estamos acostumbrados. Algo que no me ha gustado es que no contemos con botones retroiluminados, cosa que claro no afecta su funcionamiento, sin embargo en la actualidad es casi obligatorio que lo tenga y más por el precio que maneja. Contamos con un peso de 175 gramos, muy aceptable para su pantalla que es de 6 pulgadas, que siendo sinceros me cuesta trabajo acostumbrarme a su ancho. Y ya que estamos viendo su panel, tenemos una resolución Full HD IPS, y aquí si quedé contento con los resultados, muestra colores brillantes y claros. Respecto a la parte interna tenemos un procesador ARM Cortex A53 de 8 núcleos, con una velocidad de 1.5 GHz acompañado de 3 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno, a lo que esto traducido, en palabras más simples, te dará el suficiente rendimiento para tener juegos exigentes y cualquier tipo de aplicación sin mayor problema. Uno de sus más fuertes factores es la cámara, en este caso tenemos dos, la principal es de 12 megapíxeles y la secundaria es de 2 megapíxeles. En el modo automático las fotos salen muy bien, con colores muy balanceados, bastante sujetos a la realidad. Lo pude probar en distintas condiciones y los resultados son muy aceptables e incluso en condiciones de poca luz. En el modo retrato de desenfoque, si que le cuesta un poco de trabajo realizar el recorte de manera eficiente, sin embargo si eres paciente y tienes buenos ojos, puedes lograr fotos muy profesionales. La cámara frontal es de 8 megapíxeles con muy buen campo de luz. Dentro del software tenemos Android 7.0 Nougat, con una capa por parte de Alcatel, pero que cabe mencionar que es muy limpia. En cuanto a la seguridad tenemos huella dactilar, que con tan solo unos segundos puedes desbloquear tu equipo sin problema. El precio de la Alcatel A7 XL es de 5 mil pesos mexicanos aproximadamente. En conclusión este móvil está pensado en alguien que su prioridad es el consumo de multimedia o más específico que requiera de trabajar con una pantalla grande. Te aseguro que es un dispositivo muy balanceado que al final del día te dará la experiencia correcta que tú buscas. Y bueno amigos, aquí hemos llegado ya con el video, espero que les haya gustado esta review un poco corta, sin embargo tenemos todos los principales tractores a la hora de comprar un equipo. Y pues nada, recuerda seguirme en todas mis redes sociales y sin más que decir, yo me despido, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!